¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy os traigo de nuevo la policía de Francia En este caso, no sé si os acordáis que en el primer episodio dije policía municipal y luego el otro era policía nacional Pues eso, no entiendo nada, ¿vale? Para aquellos que no lo sepáis, estoy grabando la continuación del episodio que visteis hace dos días o tres o no me acuerdo Hoy vamos a ir con este vehículo, ¿de acuerdo? Y próximamente iremos con este, que me encanta Entonces, estaba por aquí paseando un poquito, ¿eh? Digo, qué bonito día hace, qué pena que no podáis ver los 60 FPS porque yo sí los estoy viendo y me da mucha rabia y vosotros no Pero, eh, estoy haciendo todo lo posible para poder renderizar bien y grabar bien Pero esto cuando esté en mi casa, será lo mejor de todo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto Esto creo, Rock, Rockford Hill No entiendo nada, a ver Y por la forma de este coche me da la sensación de que es de tráfico Pero, Rockford Hill, ¿dónde narices? Ah, esto es el co... Vamos, vamos para allá Vale Parece así que vamos a un accidente de tráfico en la autopista Hostia, cómo gira el coche este, Cali ¡Hala, qué sensación! Vamos a ver los de la bici Hostia, no entiendo que me haga ir por esta zona Vale, vamos a ir con cuidado Vale, vamos a frenar, vamos a hacerlo bien Que si no luego os quejáis y me decís ¡Es que no lo haces real! Venga, dejadme Vale, gracias Vale, bueno, de momento mola, eh Y la sirena esta me encanta Qué pena que no me haya puesto los intermitentes Vale, parece ser que es ahí el tráfico Sí, estoy viendo el camión de bomberos No, estoy viendo la grúa Y la ambulancia Hostia, este... Este es diferente Ah, no, no Bueno, no es el de los mosos de escuadra Ahí lo veis Que... Puede que os líe Pero no Vamos a aparcar aquí en medio Y... Vamos a hacer una cosa Bueno, he abierto el maletero Pensando que se iban a encender las luces de ahí atrás Pero no, no se han encendido Este coche no las tiene Yo las puse en el coche de los mosos de escuadra Y en este no Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado Está el Samu... El Suma, perdona No, Samu, Samu lo he dicho bien Hola Vale, contarme, chavales ¿Qué ha pasado? No sé qué Conta... Bueno, esto es lo de siempre, ¿vale? Por eso estoy yendo un poquillo más rápido ¿Ya se va la ambulancia? Sí, se va Ay, no me he dado cuenta de qué coche ha dicho que era A ver, señorita... Dice que no se ha... Vale Esa parte está equivocada Uy, lo siento, compañero Un Dominator Vale, vale, vale El Dominator es aquel coche que parece que sea... Vale Vale Vamos a ver si puedo hacer... Target Vehicle License Plate 2 Zero Edward Victor Lincoln Zero Three One Roger No, ¿por qué? ¿Por qué no hace las fotos? O sea Un momento, chicos No, no hace las fotos Bueno, da igual Vamos a subirnos Y vamos a continuar Vale Nos han dicho que vayamos en Código 2 Tendría que subir por allí Pero bueno Somos policías Así que vamos a hacer una cosa Dejáis pasar Gracias Hola Vale, vale Sí, sí A ver si me dejan pasar Venga, vamos Ahora, ahora Me dejan pasar Sí, señor Vamos para allá, chavales Estamos a un kilómetro Ah, no, pero claro Han dicho en Código 2 Vale Pues nada Vamos a ir en Código 2 Hostia Mirad que Mirad que Bueno Que vistas Uh Me encanta Voy a dejar encendida Estas luces Venga Vamos Tira Y ahora Aquí a la izquierda Es que Está Está muy lejos Ya sabes, tío O sea Está muy lejos Y si no Se hace esto Eterno Me hace gracia Porque no es Ni uno Ni el otro Se ve el coche De los Mossos de Escuadra Pero no es el de los Mossos La cosa es que Tiene fácil solución Pero no sé Por qué no lo No lo arregle Vale No, tío ¿Qué haces? Vale Vamos a poner Estas Otra vez Estamos en esta zona Y mira que en esta zona Quiero Oye Qué cochazo ¿No? A tope de flama, niño Mira, mira, mira Qué guapo Vale Perdón si os he mareado Con la cámara Vale Estamos llegando aquí ¿Es esta? No, es esta Es esta Está sucio el coche Mira, mira Que no tira Que no tira Que no tira ¿Me estás contando? ¿En serio? Madre mía Vale Pues ya hemos aparcado Que quemaos ruedas Ahí y todo Hola Hola Eh Sí, oficial Soy yo Vale Me puedes decir Me vas a detener Oficial Tendrían que cambiarlo Esto ya Venga, hombre Levántate A ver cómo lo explico yo Esto al supervisor Vale Hostia, qué fuerte Que el coche No subiera esto A que llegue Antes la grúa Que el Para, para, para Para un momento Para un momento Vale Lo habéis visto Oye, os he quitado El sitio Lo ha salvado Eh, eh, eh Que se va Que se va Que lo ha sal... Vale, chaval Alto, policía Ole Me ha salido bien Y toda la cosa ¿Sabes? Eh, uy Uy, qué cerca Ha pasado el coche Espera, me voy a poner aquí Que a mí no me atropellan No, 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 no No te vayas Dios, menos mal Ah, mía, mía, mía Creo que son ellos Quien ha aceptado esto Madre mía La que se está liando aquí Oh, lo ha salvado Sí señor Ya os podéis llevar la ambulancia No me creo Que esté saliendo todo bien Bueno, mirad este coche ¿Veis? Este es policía nacional Y yo tengo policía Eh, municipal A eso me venía a referir yo Vale, pues nada Vamos a subir a nuestro coche Y ya está Hola Uy, coño Me sacude rapa Vale Vale, chavales Nos ha salido un servicio Que tenemos que escortar Una ambulancia Al... Del sitio penitenciario Así que como hay 5 kilómetros De aquí hasta allí Puede que lo recorte Un poquito, eh Vamos a hacer un paso ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? Que están aquí Los bomberos con... Alucino Bueno, nada Vamos a continuar Porque... Madre mía Hostia, eso nunca lo había visto yo, eh Vale, vamos a correr rápido O sea, vamos a ir rápido No vamos a correr lento No tiene sentido Bueno, aunque muchos de vosotros Gusta que vaya A los sitios así O sea... Vale Lo haré Hostia, como se... Como derrapa el coche este, eh No lo hago yo a posta ¿En serio? Ya, manda cojones Vale, vamos para allá Chavales Estamos a 3 kilómetros Ahí están los... Los... Bueno, los mosos Pero no son los mosos Sé cómo se soluciona eso, eh Es fácil Lo que pasa a veces Da mucha pereza hacerlo Dejáis pasar Gracias Venga, vamos No sé a qué velocidad tengo que ir Pero... ¡Uy, no! Estoy a ser que le había dado ¿Vosotros queréis que lo haga todo real? Pues lo hago todo real A ver cuántos tardan en quejarse Vale Hostia, puede que a lo mejor Cuando estéis viendo este vídeo Yo ya estaré en mi casita Con luz, internet Y esas cosas, ¿sabes? Hostia, 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 hostia Vale Pues nada Ya estamos por aquí Dejo las luces estas Encendidas Y ahí está la ambulancia Gracias, chaval Vale Vale Vale, en principio Ya viene, ¿no? Con nosotros Y la ambulancia me sigue Si yo hago así ¿Me sigue? Vale O sea, detecta que es dirección contraria Vale, vale Pues yo he tenido alguna situación En la que he tenido Ha tenido que venir los Mossos de escuadra conmigo De tal manera que La cosa fue Un coche de Mossos de escuadra delante Bueno, de hecho Dos delante Uno detrás Y... Y un Mossos de escuadra Dentro de mi ambulancia Y dijisteis Hostia, que estabas llevando a un detenido Bueno, estaba detenido Pero La cosa es que Fue por una pelea Pero se ve que estaba buscado En no sé dónde Y... Bueno Aparte, estaba súper agresivo Oye, como conducía yo Vale Vamos a tirar un poquillo Más adelante No Sí Ah, iba a decir que se la ha pegado Vale, va Gracias por seguirme ¿Cómo se ve esto en primera persona? Oh Bonico, bonico A ver Yo no soy partidario De poner las sirenas Cuando hay una autovía ¿Sabes? Porque es en plan Si ves que aquí hay caravana Pues te cambias de carril Sabes Que no pasa nada Vamos, chicos Sígueme Uy, lo Que ustedes han pegado Otro Mira, si me está adelantando Hasta una moto Esto lo ves normal Venga, vamos Faltan dos kilómetros Bueno, esto está hecho ya Mira lo de la moto La última vez se me crasheó Y no entiendo bien bien por qué Pero bueno Lo dejaremos Pero ves Ves, 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 ves Creo que esto me pasó la última vez A ver, continúa Para luego volverse a meter en la autopista Si es que no tiene sentido Vale Amo, ave, niño Joder ¿A todo esto se reflejan las luces? Sí, sí que se reflejan Menos mal Dios Vale Tenemos que ir por aquí Y espero que este No, tío No, no Vale Tú dices que te vas por aquí ¿No? Pues nada Vamos a hacerle caso al niño No sé por qué Pero si él dice que es por aquí Por aquí ¿Me va a seguir? Ah, vale Bueno, ya estamos llegando a la... Ah, no Que no es este hospital ¡Cloce! Bueno, ahora por lo menos veo al conductor Que antes no lo veía Venga, va, tiro Tira, tira Joder, ya no sé ni hablar Va, 600 metros Ah, vale Que va al hospital general Hostia, pues hay un trocillo Vale, vale Vale, vale Que ya viene Vale, ya viene Vale, dejadme pasar Este... La última vez no pudimos conseguir hacer esto entero Vale Hemos llegado No me lo puedo creer ¿Dónde vas? Por el amor de Dios Bueno chicos Pues el episodio lo vamos a dejar por aquí Mientras el otro os aclara Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy Nos vemos en el siguiente con más y mejor Así que un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós